El alto índice de extranjeros que cometen este tipo de actividad delictiva, justamente en estas modalidades, se le restrinja el ejercicio de estas actividades, ya sea en servicio delivery, ya sea taxi y taxi. La propuesta de Paz de la Barra es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, porque en principio lo que hace es criminalizar un rubro de trabajo, que en este caso, como se ha demostrado a través de las estadísticas, está ocupado principalmente por personas extranjeras venezolanas. A nivel del derecho constitucional, tanto peruano como parado, existe esta figura de la discriminación positiva. Que hable legal. En el caso de la propuesta de la Paz de la Barra, no habría ningún índice de discriminación positiva. O sea, esto es discriminación a secas nada más, ¿no? Porque con la política que él está intentando presentar, no es que se está intentando cerrar ninguna brecha, o digamos, disminuir algún índice de desigualdad. Acá lo que se quiere simplemente es discriminar a una población, digamos, de realizar un trabajo.